El empresario Jorge Méndez, agente del futbolista James Rodríguez, sostendrá una reunión con representantes del Juventus de Italia para tratar una posible vinculación al equipo del crack colombiano, que está a préstamo en el club Bayern Múnich, reveló hoy el diario El Tiempo. La cita entre Méndez y los dirigentes del Juventus se dará en el marco de la entrega de los Globe Soccer Awards, premios que se entregan en Dubái este 3 de enero, a la que asistirán representantes de diferentes clubes del mundo y futbolistas destacados del viejo continente. En medio de esta gala, Méndez se reunirá con Fabio Paratici, director deportivo del Juventus de Italia, de acuerdo con el diario. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.